Siempre que venimos acá a Punta del Este la verdad es una sensación increíble después de estar muchos meses afuera, reencontrarnos con familia, amigos y el querido club que está siempre atrás nuestro, apoyándonos. Estamos muy contentos de estar acá y nos sentimos bienvenidos por todo Punta, así que sí, estamos contentos y esperemos que tengamos una linda conferencia donde podamos contar las experiencias y demás. Así que sí. Justo hablábamos con algunas de las personas que están presentes, hemos asistido a algunas de Jano Foglia y otros deportistas que han contado experiencias y bueno, es un poco eso también, el poder vivir todo esto y poder transmitirlo a la gente y a futuras generaciones de acá del Club Punta del Este también. Como decís vos, mucha gente apoyando siempre mensajitos, mandándonos aliento y bueno, es una forma de volverle también y el poder compartir con ellos todo lo vivido. Bueno, justo ayer nos juntamos con Fer para planificar un poco todo como seguimos y demás y bueno, el tema más importante que tenemos en el aire es el tema del apoyo económico que bueno, es una clase muy cara, es un deporte muy caro y bueno, hay que rever eso pero sí, la idea es empezar en diciembre, empezar otra vez ya con entrenamientos intensivos y admiras a los ángeles y bueno, si recibimos el apoyo y todo viene bien encaminado. ¡Gracias!